Y en las fantasías que he tenido en mi vida Se rompió una barrera que me dio ternura Dentro de un simposio que tuve en mi mente Viste la elegida de aturdir mi mente Y mi adrenalina correcta, solo verte Y no quiero que te extrañen porque he sido franco A veces es mejor la verdad y no vivir de engaños Pégame una bofetada si quieres, yo aguanto Pero esto que ahora siento ya no lo trajo Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco de remate Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco por amarte En las fantasías que he tenido en el pasado Siempre soñé amor estar a tu lado Quisiera tenerte para acariciarte No me importa como quiero por tomarte Aunque sea prohibido siempre, siempre amarte Y no quiero que te extrañen porque he sido franco A veces es mejor la verdad y no vivir de engaños Pégame una bofetada si quieres, yo aguanto Pero esto que ahora siento ya no lo trajo Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco de remate Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Loco cada año por acariciarte Loco, loco, loco por amarte Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Y no quiero que te extrañen porque he sido franco Es mejor la verdad y no el engaño Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Cuando no era de mi viento, te tengo que confesar Que te amo, que me muero por dentro Y es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Cada vez que te viro, me olvido De todo y de mí, solo pienso en ti Y es que hasta los sueños te pienso Es que estoy loco por tenerte, loco por besarte Y yo loco, loco, pero tú tranquila Hasta que llegue ese día Y es que estoy loco por tenerte, solo a ti Loco por besarte, yo rompí la barrera Dime cómo te gusta que te quiera Y es que estoy loco por tenerte, pero que sí Loco por besarte, si me comprendieras y me conocieras ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad!